Van a ver, aquí está, mirá, la salida de los equipos. Esta música te pone... ¡Ahí todo lo que tuvimos en esta clase de partido! Cuando salen a la cancha, mamadera, qué momento. Se te eriza la piel y así, no le das. Trabás con la cabeza, le das, trabaja con la cabeza, sin lugar a dudas. El himno de Ecuador. Qué bueno cuando vayamos al mundial todos, eh. Qué bueno, Valencia. Del Tres Fantasmas lo sacan, ¿no? Pachero, los primos de Drácula. Pachero, son Pachero. Y quiero decir que no solo de esto va a tratar el programa de hoy. Estamos con un móvil en algún lugar de Buenos Aires. ¿Zona Norte? Me dijeron. El móvil volvió a Zona Norte, donde supo estar alguna vez. Zona de gente muy pudiente, ¿no? Con uno de los temas del momento, eh. Pero ahora vamos a las imágenes del partido. Ahí está. Mucho frío, ya lo va a contar Esteban Edul. Dos grados. Riquiárez para la Bessi, el remate. Del delantero del PSG. Se va cerquita del palo derecho. Se estrenaba camiseta, ¿no? Se estrenaba camiseta. Dicen que con esta va a jugar la selección argentina mundial. Mirá, el centro de Montero. El cabezazo. De Valencia. Quedan el palo. Tremendo, ¿eh? Mirá. Terrible. Ese hombre Montero, el que devoró a Roncaglia, lo tuvo alquilado toda la noche al exdefensor de Boca y actualmente a la Fiorentina. Por eso decimos que hoy Roncaglia no aprovechó la oportunidad, sino la desaprovechó. Igual, gran tipo, gran persona es Roncaglia. No, no, porque algunos se enojan. A mí, en Twitter se enojaron conmigo. Algunos se enojan, por eso digo. Algunos se enojan. Acá se lastima el Pipa Higuaín. Gracias a Dios. Hay que afeitarlo el Pipa. Con venda de por medio, pudo seguir el partido, pudo continuar jugando. Aquí va a llegar una situación de peligro para el equipo argentino. Mal pase atrás de Vanega. Montero se va solo, pero define mal. Lo esperaba que ahí se va bien, ¿no? Define mal, define mal. Ese hombre fue una de las figuras del equipo de Luis Rueda. Este es una locura. Este es Di María. Di María. Va a llegar al centro de Ricky Álvarez. Y mirá, casi, casi, casi. Y el Pocho Lavesi anticipaba al arquero ecuatoriano. Terminaba el primer tiempo. Ese ruido de la cancha. No pasó mucho, Diego, ¿no? No, no, no. No pasó mucho, ¿no? Esto está más que claro, ¿no? Era más que amistoso el partido. Di María. Una cancha en la mejor condición. Un raimante. Rara la cancha. Y Angelito. Una lámina puesta por encima de un estadio donde se juega fútbol americano. No, y aparte las bandejas se le ganan 4-3 a Brasil. Exactamente, con un golazo de Messi, recuerdo, ¿no? Decían en la transmisión que hay una tercera bandeja que prácticamente no se ve. Aquí, nuevamente, el equipo argentino. La robaba Ricky Álvarez. Que le pega cruzado. Y una gran intervención del arquero ecuatoriano. Se puede decir que Ricky sí aprovechó la oportunidad. Tuvo movilidad. Participó permanentemente del juego, de la creación, de la elaboración. No, yo dije que es muy difícil que vaya a Mundial. A ver, hay varios que están en duda, esto está claro. La mela, pero hoy da la sensación que Ricky aprovechó la oportunidad. Eso no quiere decir que vaya a Mundial. ¿Y acá? ¿Qué pasa? Esto fue penal. Hubo penal, ¿eh? Esto fue penal. Sí, lo arrastró. Para cuando se tiró Gonzalo, me parece que ya lo había soltado. Sí, lo había soltado, exactamente. Ya estaban los cambios en Argentina. Abuelo por Navesi, Zabaleta por Roncaglia. Era necesario que ingresen, que haya recambio en el equipo argentino. Y aquí va a llegar. Zabaleta por Roncaglia. Adentro. Y abuelo por Navesi. Mirá, esta fue clara. Desborde de Palacio, el centro pasado. Y Maxi Rodríguez, que también había ingresado. Por selección este, ¿eh? Llévenlo, por favor. El final, 0 a 0.